¡Hola! Yo soy Lizette Portillo y este es un nuevo video para mi canal. El día de ayer recibí Sephora Play y hace como una semana recibí Ipsy, así que Ipsy contra Sephora Play. Me acabé de suscribir a otra caja, pero esa caja es como 10 dólares más cara. Sí, 10 dólares más cara, de hecho es esta, la de Poxy Sharm. Esta es ya mi segunda caja, pero no he querido mostrarla porque quiero ver qué sale en los productos. Y he estado notando y viendo que todos recibimos los mismos productos, así que no sé, no me da como que buena espina. Aunque los productos me han gustado, no sé, aún estoy como que indecisa. Bueno, la bolsa de este mes de febrero, si no me equivoco, es de así este color. De hecho me gusta mucho, es un color nudo, es una bolsa que de hecho voy a poder estar utilizando mucho tiempo. Yo las cosas de Ipsy las reutilizo como cosmetiqueras en veces y en veces las utilizo nomás así para salir cuando no quiero cargar un bolso. Entonces, lo que viene es esto, un labial. Vamos a ver, vamos a ver, oh, está bonito, pero, a ver, espero que lo vean. Está bonito, pero como que siempre me mandan el mismo tono, puros tonos nudos. Y ya lo pueden ver ahorita, yo soy más de colores fuertes y emotivos, soy una explosión de color, la verdad. Entonces, esta está ahí. La siguiente es una brocha de funiminadora y de aplicación de la marca Luxie, Luxie Beauty. De hecho esta brocha me gusta. Me recuerda un poquito a las de Anastasia, nada más que las de Anastasia son como, son negras completamente. Pero sinceramente es algo parecido. A ver, de la marca Mad Skincare Maximum Mactive Dermaticians. Creo que es un serum para que va a hacer que brille, entonces es algo así como, creo que el lugar donde yo aplique esto me va a hacer como que lo va a hacer brillar o algo así. O me va a dar un poco más de luminosidad. Es un tamaño muy chiquito, pero, ok. La siguiente que hay, soy yo, no, voy muy rápido. Los de la marca Marks, creo que es una sombra esas en polvo. Ahorita está como que muy de moda hacer sombras en polvo, o es mi imaginación nomás. Y no puedo abrirla. Oh, es que tiene un sello. A ver. Es como un tono gris, puede ser. Así lo ven. Está bonito, pero ahorita no estoy como que muy encariñada con los grises. Y por último, de la marca Menos 417, un, ¿cómo se dice? Un hidratante de mano. Este sí lo quiero utilizarlo porque en mi trabajo los químicos hacen que se me resequen y de repente me quedan muy feas. Estas como manos de viejita. Así que vamos a ver. Ah, se siente rico. Igual es riquísimo. Muy buenos productos. A ver. Aquí voy a tener los de, los de Sephora. No, los de Ipsy. Que ya creo que tengo que renovar. Y está. Esta es mi cajita. Esta es mi cajita de Sephora Play. Y la caja se ve así cuando la abres. A ver. Este es, este es lo que viene siempre en todas las cajas. Que es un mostrario de tus productos que estás comprando. Y te viene de regalo 50 productos para tu tarjeta de Beauty Insider. Si, si te gusta comprar en Sephora, como a mí, cada vez que llegas a la tienda puedes utilizarlos. Son 50 puntos más, que son muy buenos. Entonces, la bolsita es esta. Dice, Feel the Love. Siente el amor. ¿Ok? Siente el amor. Estas bolsitas sí para nada no me gustan, la verdad. Siento como que salgo muy barato. Entonces, a ver. ¿Qué es esto? Athletes Colange. Ah, es un perfume, creo. Ah, disculparán, pero no tengo paciencia. Es una esencia de vainillos. Es un perfume. De la marca Athletes Colange. Vamos a ver a cómo huele. Huele rico, pero no es de mis aromas, de los aromas que a mí me gusta usar, así que no. De la marca, uh, NARS. Es una cajita de la marca NARS. A ver qué está adentro. Otro labial rojo, porque pues nunca tiene suficientes labiales rojos. Ah, pues rosa. Oh, es rosa fuchsia. Bueno, este me gusta más. Bueno, este me gusta más, a ver. Es entre rosa fuchsia y rojo, creo. Este labial rojo. Este puede que sí lo utilice, aunque soy más de los tonos mate. Otro labial rojo. ¿Es en serio? Es en serio. De la marca Sephora. Dice Rogue Matte. Rogue Matte. Ya tengo uno de estos. Oh, pero es un color tinto, no es un rojo rojo. Esto me gusta. ¿Es en serio? ¿Es en serio que me vino roto? Esto no está bonito, pero me vino roto. O sea, no. No lo quiero. Sí lo voy a usar, obviamente, pero no me gusta. De la marca Belive, creo que yo tengo este. Sí, yo lo tengo. Es un... Como dije que era un ablandador, unos strizers para los ojos. Huele riquísimo. Es de la marca Belive. Y ahorita estoy empezando a utilizar productos del cuidado de la piel. Y creo que este me puede servir. La verdad es que se me olvida. No soy buena con las rutinas, así que... De la marca Peter Thomas Roth. ¿Otro de Peter Thomas? Peeling Hell. ¿Es un hell de esos de los que se...? Es como una mascarilla. Creo que es para... Para quitar la piel muerta. O sea, que te lo aplicas tú en la cara. Y... Lo dejas secar y te lo vas sacando tú... Te vas sacando todas tus impurezas. O algo así tengo entendido yo. Es una buena muestra. Pero como les digo, usted ya empezó a utilizar los productos. No quiere decir que los voy a utilizar bien. ¿Otra vez? De la marca Laura Mercier. Creo que ya tengo uno de estos. Es creo que otra sombra. Si no me equivoco. Sí. Es otra sombra. Como que me lo se está repitiendo o no sé. Pero... No me está gustando. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. De hecho ya tengo este. Dije que lo debo utilizar como iluminador. No sé si fue en el pasado o en el antepasado. No me gusta. Sephora Play. A pesar de que normalmente siempre traes buenas cosas. Me has decepcionado. Lo único rescatable creo que es el labial de Nars. Y estos tres. Porque el perfume al final de cuentas no me gustó. La sombra ya la tengo. O sea, eso queda descartado. El labial me llegó roto. O sea... Ah, ahora sí te quedas pegado. Ahorita estaba roto. Miren. Ahí está. No les miento. Me llegó roto. Se afuera. O sea... O se afuera Play. O te estás volando de mí. O no sé qué está pasando. En cambio. Vamos a ver el lado de... De Ipsy. Un... Una crema para las manos. Muy buena. Que si la voy a utilizar. La voy a poner en mi bolsa de mano. En mi mochila. Un labial. Que aunque sea tono dude. Está divino. No sé de qué marca sea. Pero... Me encantó. Brochas. Yo utilizo un chingo de brochas. Lo siento si se escuchó mal. Pero en mi pueblo utilizo mucho esa palabra. Lo siento. Brocha. Este no sé qué es. Pero... Voy a ver cómo lo utilizo. Y esta sombra que está divina. Cinco cosas... Bueno. Cuatro cosas buenas que voy a utilizar de esta bolsa. Más la bolsa. Ahora sí. No puedo decir que... Que se fuera peli. ¿No? Porque... No lo hizo. O sea... Creo que el mes pasado. Las dos bolsas. La que fue de diciembre del 2017. Y enero del 2017. Le ganaron a las de Ipsys. Bueno. La bolsa de Ipsys de diciembre estuvo hermosa. Pero los productos no me mataron. La del... La... El unboxing del mes pasado. Me gustó más Sephora Play. Y normalmente siempre me gustan más Sephora Play. Y es en serio. O sea... Cuatro productos más una bolsa. Este... Este... O sea... Ahora me voy por este. No lo puedo creer. Y estos fueron seis productos. De los cuales solo tres voy a utilizar. No sé qué decir. Bueno. Yo fui listo de partillo. Este fue mi video de la semana. El mes. La quincena. Como lo quieran ver. Esperaré subirles otro video pronto. Los quiero. Bye bye.